El poder navegar en definitiva, hacer uso de nuestros dispositivos de forma segura y para eso seguimos las recomendaciones de nuestro experto en ciberseguridad de cabecera que es Amador Aparicio. Muy buenas noches, Amador. Hola, buenas noches. Tenemos de vuelta después de haber estado en compromisos profesionales también relacionados con esta misma materia. Sí, la semana pasada participé en uno de los mejores congresos de seguridad informática que hay en España y también tiene una repercusión internacional que es RoutedCon donde con otro compañero de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado presentamos una investigación real de cómo poner cara a una persona que utilizaba un perfil falso en una cuenta de Instagram y se dedicaba a robar datos a los chicos del acceso a la consola de la PS4 y después descubrimos que había cosas más turbias por si los chavales querían recuperar los datos de acceso al portal de Google Online que incorpora la PS4. Quizás si acabásemos con el anonimato internet nos sería mejor. Sí, bueno, nos sería mejor. También es verdad que a veces son ciertos países donde sí que no hay una libertad ni una neutralidad de la red pero al final tienes que recurrir a este tipo de ventajas que te proporciona la red que una de ellas es el anonimato. Lo que pasa que el supuestamente anonimato, entre comillas, mal utilizado, bueno, pues ahí es donde al final no es una buena idea, ¿no? Pero el anonimato bien utilizado para que independientemente de quién seas o dónde estés o cuál sea tu situación económica, social, ideas políticas, bueno, pues puedas tener el mismo derecho de acceso a la información que cualquier otro tipo de persona, pues es bueno también, ¿no? Bueno, como todo en la vida en definitiva, bien usado puede ser una gran herramienta, mal usado, pues en fin, así andamos. Amador, por decir lo mismo, exactamente lo mismo de un ordenador. Y es verdad que lo que vamos a hablar hoy es precisamente de intentar mejorar el grado de seguridad de todos aquellos que, por ejemplo, adquieren una nueva computadora, ¿no? Una computadora que ha antiguo más o no, un nuevo ordenador en definitiva y viene con esa configuración, esa preconcebida, ¿no? Ya establecida y que muchas veces quizás no es la más adecuada o la más segura. Sí, no sé si nos preguntáramos cuál es el sistema operativo que viene con cualquier ordenador que cualquier persona compra, bueno, pues hoy en día es un Windows 10, ¿no? Entonces, un Windows 10, pues puede que venga con una cuenta, mucha gente no sabe que esa cuenta es la cuenta del administrador y encima puede que venga sin contraseña. Desde el punto de vista de la usabilidad, pues está bien, pero desde el punto de vista de la seguridad, cualquier virus que se cuele en esa máquina, bueno, pues al final va a gozar de los privilegios administrativos para cualquier cosa que ese programa malicioso quiera hacer. ¿Solución? Solución. Mira, pues antes de nada, vamos a suponer que nosotros, en lugar de adquirir un ordenador, que lo contaremos un poco más adelante, pues lo que queremos es, por ejemplo, actualizar nuestro sistema operativo y queremos pasar a, queremos dar el salto a Windows 10, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que mucha gente, que mucha gente se cree es que obligatoriamente sí o sí tú tienes que vincular una cuenta de correo electrónico de Microsoft para poder instalar el sistema operativo. Y eso no es verdad. Si tú vinculas una cuenta de correo electrónico, sí que puedes gozar de ventajas como la de hacer uso de la nube de Microsoft, pero también estás cediendo parte de tus datos a Microsoft, que es donde estás en un modelo de negocio, por eso es gratis, ¿no? Entonces, una de las formas que, una de las primeras cosas que tenemos que tener en consideración es que nosotros, cuando queremos instalar un Windows 10, lo podemos configurar para uso personal o para una organización también, pero en un momento vamos a llegar a este punto donde se nos va a solicitar una cuenta de correo electrónico, un teléfono de carácter personal, la mayoría de las veces, o nuestra cuenta de Skype, que también pertenece a Microsoft. Entonces, claro, aquí no es fácil buscar una opción para evitar vincular un dato de carácter personal, como puede ser una cuenta de correo electrónico, teléfono, nuestra cuenta de Skype. Sin embargo, en esta pantalla se ve mejor, si nos fijamos en la esquina superior izquierda, bueno, pues donde tengo el ratón pone cuenta sin conexión. Entonces, eso de cuenta sin conexión, parece que si tú das ahí, o si seleccionas esa opción, bueno, pues que el ordenador no va a funcionar porque no va a tener conexión. Y eso es mentira, lo que quiere decir es que vas a utilizar una cuenta de usuario local que no va a estar conectada a la nube de Microsoft. Entonces, si nosotros seleccionamos esa opción, vamos a llegar a esta pantalla y si no queremos volver a vincular la cuenta de correo electrónico para utilizar lo que es la nube de Microsoft en cada uno de los dispositivos que nosotros queramos vincular a esa cuenta de correo electrónico, lo que tenemos que hacer es seleccionar esta opción de aquí que pone experiencia limitada, que también suena un poco mal, pero no tenemos nada que temer porque lo único que hemos conseguido es evitar vincular la instalación del sistema operativo Windows 10 con una cuenta de correo electrónico. Entonces, vamos a llegar a esta pantalla donde se nos va a pedir un nombre de usuario local y donde más adelante se nos va a pedir una contraseña y con eso lo que vamos a conseguir es no vincular una cuenta de correo electrónico al sistema operativo de Microsoft y ceder parte de nuestra privacidad o parte de nuestros datos a Microsoft a cambio de instalar el sistema. Claro, nos hemos librado de una supuesta obligación, que no lo está, como vemos, y así ganamos en seguridad o por lo menos damos menos información de la necesaria. Eso ya es un paso. Sí, eso ya es un paso. Entonces, no queremos y de hecho no es bueno vincular una cuenta de correo electrónico porque seguramente mucha gente vincula su cuenta de correo electrónico de carácter personal. Entonces, eso no es una buena idea. Aparte de eso, me he traído aquí un Windows 10, vamos a ver si sale, que además es la última versión liberada de este mes de marzo. Vamos a suponer que nosotros nos hemos comprado un equipo y viene tal cual así, con una cuenta. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, pues lo primero que nos tenemos que fijar es saber qué tipo de usuario es el que viene instalado por defecto, que normalmente viene uno y si viene uno, pues con muchísimas probabilidades es el administrador local de la máquina. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues damos la tecla de inicio y automáticamente nos ponemos en este icono, pulsamos y fijaros que, bueno, pues nos ha dado una opción que es cambiar la configuración de la cuenta. Entonces, nosotros si pulsamos aquí, bueno, pues automáticamente el sistema nos dice quién es el nombre del usuario y fijaros que no pone administrador, que pone amador, pero nos está diciendo claramente pues que es la cuenta del administrador, que es la cuenta del administrador local. Entonces, ¿qué implica? Bueno, pues cualquier programa que se ejecute bajo este contexto, bajo el contexto administrativo, bueno, pues va a poder hacer todo en el ordenador porque tienen privilegios administrativos. Entonces, eso no está bien, pero por así decirlo, está peor si encima estás utilizando una cuenta de administrador que no está protegida por una contraseña. Entonces, recapitulando, importante saber qué tipo de cuenta es la que viene por defecto, que es la cuenta del administrador, porque es la primera cuenta que se crea, y puede que venga sin protección por una contraseña. Entonces, ¿cómo podemos vincular una contraseña a la cuenta del administrador de la máquina local? Bueno, pues está esta opción que veis aquí, que sale una llave que pone opciones de inicio de sesión. Entonces, si nosotros pulsamos aquí, bueno, pues nos salen aquí un montón de opciones, pero de momento hoy nos vamos a centrar en la contraseña. Entonces, vamos a pulsar aquí en la contraseña, y fíjate lo que pone aquí, dice la cuenta no tiene una contraseña, debes agregar una contraseña para poder usar otras opciones de inicio de sesión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues vamos a agregar una contraseña. ¿Vale? ¿Nueva contraseña? Bueno, pues esta de aquí, por ejemplo. O sea, fácil. Sí, yo creo que cualquiera al final pueda dar la que sea, vamos, para que se acuerde y que... Bueno, o por lo menos puede tener más o menos presente. Tampoco hace falta que sea la misma para todo, que ocurrimos en ese error muchas veces. Sí, yo aquí sí que daría un consejo. Si el ordenador lo voy a utilizar solo yo, a mí me gusta poner contraseñas muy sencillas para no perder mucho tiempo en escribir una contraseña complicada que me puede llevar más tiempo de lo necesario. Pero si este ordenador va a ser compartido por más personas, pues ahí sí que me voy a preocupar de poner una contraseña lo suficientemente fuerte para que nadie pueda ejecutar programas en modo administrador. Vale, y aquí inicio de contraseña. La verdad es que no se me ocurría nada y se me ocurrió, pues, Valencia Mola, por ejemplo. No tiene nada que ver. Algo que te pueda recordar en el llegado momento que pusiste, ¿no? Eso es. Que puse, eso es. Entonces, le damos aquí a siguiente y dice, bueno, pues la próxima vez que inicie sesión he usado la nueva contraseña. Entonces, le damos a finalizar y automáticamente me dice el sistema que la contraseña de tu cuenta ya está lista. O sea, que ya tenemos la contraseña de, sabemos que la cuenta es la del administrador y encima ya está protegida por una contraseña. Lo cual ya es, por lo menos, un paso importante hacia adelante en cuestión de seguridad. Eso es. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, pues lo que puede pasar aquí es que, bueno, pues alguien navegue por internet con la cuenta del administrador. Entonces, podemos tener la mala suerte, o sea, de hecho vamos a tener muchísimas posibilidades de que nos descarguemos algo de internet y que esté infectado por un virus, ¿no? Entonces, claro, si nosotros descargamos y encima instalamos algo que es malicioso en nuestra máquina, pues lo hacemos bajo un contexto administrativo porque estamos utilizando la cuenta del administrador, pues estamos poniendo en gran riesgo a lo que es la máquina y los datos que tiene la máquina. ¿Por qué? Porque se va a ejecutar con privilegios administrativos. ¿Cuál sería el segundo paso? Pues sería la de crear una cuenta de usuario, pero que no fuera la del administrador una cuenta estándar sin privilegios y utilizar esa cuenta para todo. Claro, y así nos quitamos esa preocupación de que si entran tienen acceso a todo y pueden hacer lo que quieran. Eso es, una medida tan fácil como esta, bueno, pues al final estamos minimizando bastante sobre lo que es la superficie de exposición del sistema. Estoy pensando en que es un ordenador que voy a utilizar yo y solo yo, para que nos entendamos, o que no tengo problema de que utilice el resto de la familia, vamos a decir, para acceder a hacer documentos y demás, que no tenemos necesidad de... Claro. O hacer cuentas distintas, pero que no tengo nada que ocultar, vamos. Sí, no tengo nada que ocultar, pero ojo, es una máquina que se va a conectar a internet y hoy en día no se hace una distinción de quién se conecta, se ataca absolutamente a todo. O sea, las probabilidades de que me ataquen cuando me conecta a internet, pues no son del 100%, pero son del 99%, son vueltas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y esto es una cosa tan sencilla, pero al final brinda bastante el sistema. Pues lo bueno que tiene Windows es que tiene aquí una cosa con una lupa para buscar y si yo pongo usuarios, es una de las cosas buenas que tiene. Vale, pues... ¿No abundan, por lo que comentas? No, sí, sí, tiene... Es un chiste guiño para los más críticos de Microsoft. Sí, sí. Vale, bueno, pues fijaros que lo primero que me dice es agregar, editar o eliminar a otros usuarios, configuración del sistema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a incluir una cuenta nueva, entonces la vamos a pulsar aquí, pinchamos aquí, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, bueno, pues agregar la cuenta o agregar a otras personas a este equipo. Entonces le damos aquí. Y aquí me van a empezar a aparecer una serie de avisos del sistema. Ojo, el sistema insiste en que vincule una cuenta de correo electrónico para la nueva cuenta que yo voy a crear en el sistema. Entonces, ¿qué es lo que le voy a decir? Claro, aquí la gente se alarma muchas veces, ¿no? Pero bueno, le puedo hacer una cosa tan sencilla o puedo optar por pinchar una opción y no tengo los datos de inicio de sesión de esta persona. Y ya está. No pasa nada, vamos a pinchar a ver qué pasa. Y bueno, está haciendo cosas ahí, ¿no? Se lo está pensando, insiste. Insiste, insiste otra vez. Entonces, pues bueno, usar el número de teléfono en su lugar, yo esta opción no la aconsejo. Si no damos el correo, paque el teléfono, ¿no? El teléfono, y es que encima no cambiamos tantas veces de número de teléfono. O sea, que no lo aconsejo. Obtener una nueva dirección de correo electrónico, si no queremos vincular la dirección de correo electrónico, pues vamos a obtener una nueva dirección de correo electrónico encima de Microsoft. No digo que sea mala porque ofrece buenos servicios a la nube. Vale, pero lo que no queremos es dar más información de la necesaria. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar un usuario sin cuenta de Microsoft. Entonces, le damos aquí. Y dice, ¿quién va a usar este PC? Pues, por ejemplo, a mí me gusta poner, pues, internet. ¿Por qué? Porque es la cuenta que voy a utilizar para navegar por internet. Internet. Dale seguridad. Introduce la contraseña. Bueno, pues, ojo, yo aquí puedo crear esta cuenta de, esta cuenta, si le voy a siguiente, pues va a ser una cuenta que no va a tener clave. O sea, va a ser una cuenta, ojo, ya no nos pone administrador, sino que pone cuenta local. Es una cuenta, pero no va a tener contraseña. O sea, que si la computadora va a ser compartida por más personas, y no nos importa que cada persona tenga una cuenta diferente, pero lo que nos importa es que la cuenta para navegar por internet no tenga privilegios administrativos, con esto nos va. Con esto nos vale. Entonces... Y si no, sería añadirle una contraseña que hemos visto antes, que es muy sencillo. Eso es. Si no, sería, bueno, sería venir aquí y... Y cambiar el tipo de cuenta, añadirle la contraseña. Cambiamos el tipo de cuenta y cambiamos la contraseña. Claro, avanzamos en este sentido, porque creamos otras cuentas que no son de administrador, pero sigue estando ahí la de administrador. Claro. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, se me ocurre lo siguiente. Vamos a imaginar que nosotros ahora, bueno, pues vamos a utilizar la cuenta de internet. Es como si entrásemos la primera vez en el sistema, pero que está la cuenta de administrador. ¿Qué es lo que pasaría? Si estaría la cuenta de administrador y no estuviera protegida, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros venimos aquí, le damos a iniciar sesión. Y bueno, ahora que puede que tarde un poco, porque es la primera vez que se utiliza esta cuenta hasta que cargue todo el perfil en el sistema. Bueno, nos dice que están preparando todo para nosotros. Bueno, pues esperamos un poco, merece la pena. Se preocupa mucho por nosotros, hay que agradecérselo. Sí, nos avisa que esto puede tardar varios minutos, no desconoces tu PC. Bueno, pues esperamos un poco porque, bueno, al final no es tanto tiempo el que tenemos que esperar. Y lo que tenemos es un usuario que ya puede, vamos a decirlo así, que ya puede tener vía libre por el ordenador con total libertad, ¿no? Por el sistema, pero sin esos privilegios que son los que podrían ser la puerta de acceso a quienes nos intentan atacar. Sí, la superficie de exposición, por así decirlo, ¿no? Entonces, con esta cuenta, aunque no sea la cuenta administrativa, sino que sea la cuenta de un usuario local o de un usuario estándar, bueno, pues al final podemos hacer las mismas tareas que si utilizáramos la cuenta del administrador. ¿Por qué? Porque conociendo la contraseña del administrador, bueno, pues vamos a poder ejecutar las cosas con privilegios administrativos, o sea que está bastante bien. Entonces, fíjate lo que me dice aquí Microsoft, bueno, pues me dice que si quiere utilizar el reconocimiento de voz, yo nunca lo uso, ¿por qué? Porque al final estoy cediendo mi voz a Microsoft también, entonces le digo que no, aceptamos. Tampoco quiero que sepan mi ubicación, entonces lo voy a aceptar. Sí, la línea que seguimos tiene que dar la menor información, lo justo y necesario. Claro, pues no quiero utilizar funciones de reconocimiento que pone ahí, ¿vale? No quiero que me muestren anuncios tampoco, ¿vale? No quiero, bueno, relacionado con los anuncios sigo diciendo que no, y a partir de aquí, bueno, me pide la configuración para el navegador prospecto que es este de aquí, pero... Que sí, que es el propio de Windows. Eso es, este de aquí. ¿De Microsoft? Eso es, yo aquí ya tengo otros, pues bueno. Entonces, lo que te decía, tú imagínate que la cuenta del administrador no estuviera protegida y que no hubiéramos caído en la cuenta de cerrar sesión y entrar como administrador, pero se nos hubiera ocurrido lo siguiente. Si nosotros vamos a este equipo y vamos al disco local C y conocemos un poco el sistema, vale, pues sabemos que hay una carpeta que se llama usuarios con el nombre de todos los usuarios. Este de aquí, bueno, pues si yo soy internet, pues puede que este de aquí sea, aunque no ponga admin, pero que sea el administrador. Entonces, si yo intento entrar en las carpetas del administrador, que es lo que me dice el sistema, pues que actualmente no tengo permiso de hacer esta carpeta, y bueno, me dice que haz clic en continuar, ¿no? Además me pone un escudo, como aquí, ¿todo dónde vas, no? Entonces yo le doy a continuar, ¿y qué es lo que me hace el sistema? Me pide automáticamente la contraseña del usuario. Claro, si yo no te hubiera puesto una contraseña, automáticamente podría acceder a todo lo que tiene este usuario dentro del sistema. Entonces vamos a suponer que no tuviera contraseña, accedo, y claro, y una de las cosas que voy a hacer aquí, pues yo qué sé, me voy a la parte de documentos, por ejemplo, y mira, pues tiene las claves del banco, ¿no? Entonces, pues, premio, ya estamos aquí. Y bueno, Zasca, porque, bueno, pues es un ejemplo, ¿no? Sí, porque ya te ha robado todos los datos y puede hacer lo que quiera. Claro, ¿por qué? Porque la cuenta del administrador, pues no estaba protegida. O sea, la moraleja al final es intentar no utilizar para navegar la cuenta como administrador, en cualquier caso tenerla protegida y convenientemente o en la medida de lo posible procurar crear otras cuentas que nos permitan operar con libertad y sin darles acceso. Claro, como por ejemplo, yo qué sé, si quisiéramos eliminar este programa de aquí, pues es un programa que necesitaremos previos administrativos. Estamos con la cuenta de un usuario estándar, pero nosotros podemos venir aquí, bueno, y fijaros que lo podemos ejecutar en modo administrador. O sea, ejecutamos todo en modo administrador, el sistema lo que nos va a decir, nos va a pedir una contraseña, había dicho eliminar, pero el ejemplo es de ejecución de un programa, y podemos hacer lo mismo que si lo estaríamos haciendo desde la cuenta del administrador. ¿Con la ventaja de qué? De que cada vez que nosotros solicitamos hacer alguna tarea, desde el punto de vista administrativo, nos va a solicitar la clave. Claro, esto, por ejemplo, a un virus, cada vez que le solicita la clave, pues es muy seguro que automáticamente corte la ejecución del virus. Si no tendríamos una clave, bueno, pues al final el virus, incluso, porque es una tecnología y ya son tecnologías muy sofisticadas, te van a salir dos opciones, de sí o no, va a dar automáticamente a sí, automáticamente va a ejecutar todo lo que podría ejecutar si estaría en un contexto administrativo. Bueno, pues así nos podremos sentir un poco más seguros. A mí ya me ha entrado el miedo. En cuanto llegue a casa, lo primero es la señal de administrador y crear un usuario. Estándar, eso es un privilegio administrativo, es para navegar.